¡Oh! Hoy comienza un nuevo día Y comienza a sufrir La historia que empezamos Va camino de sufrir Extraños parecemos Después de tanto amor Porque alguien me ha robado De tus besos el calor Yo sé que te ha pedido Que te cases tú con él Y te ha ofrecido un mundo Que no te puedo ofrecer Porque aunque pase el tiempo Y no puedas recordar No habrá nadie en la tierra Que me pueda reemplazar Porque no puedes No puedes olvidar Que fui el primero que te amó Y entre mis brazos se durmió Más de una vez Tu susto irá Porque no puedes No puedes olvidar No puedes olvidar Y aunque se ocurra el mismo Dios En este beso de ir a Dios Dijiste siempre Te le amas Porque aunque pase el tiempo Y no puedes recordar Y no puedes recordar No habrá nadie en la tierra Y entre mis brazos Y entre mis brazos se durmió Más de una vez Tu suspiras Porque no puedes Porque no puedes Puedes olvidar Puedes olvidar Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte Quiero arrancarte por siempre De mi corazón Porque nos une un destino Equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Bajo este tanto de olvido No habrá testigos Nadie en el mundo Me hará confesar La verdad Y aunque no sienta la culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Por esta noche deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Aléjate Aléjate Olvídame Aléjate Será mejor Aléjate Y quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Aléjate Aléjate Quiero que sea esta noche Solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre De mi corazón Porque nos une a un destino Equivocado Que por deseable Imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Aléjate Y muere esta noche El deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Ay muere esta noche El deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Aléjate Aléjate Olvídame Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Síguelo Síguelo pair Síguelo bailando Síguelo bailando Síganlo bailando, síganlo recordando, síganlo uliciando. Más de una lágrima se ve de aquí arriba que se confunde con la transpiración que va cayendo de algunos ojos. Para escuchar tantas canciones hermosas. Y especial esta que sea mucho que no escuchaban, ¿eh? A ver qué les parece esta que viene ahora para que la canten junto a Luli. Porque es otro momento de recordar. Más de una lágrima se ve de aquí arriba. Quise escribirte, también preguntarte qué has hecho con todo el amor que algún día juntos lo creamos. Y te lo llevaste dejándome sola. Sé que la distancia te mata de poco, te roba las ansias y también las ganas. Y si algo quedaba de todo lo nuestro, tanta lejanía la fue marginando. Pedirte que vuelvas, quería dañarme, dice que hace un tiempo has dejado de amarme. Pero estaba triste y quería verte, sé que es imposible, que loco que soy. Olvida mi carta, sé que es imprudente. Te pido disculpas por comprometerte. Pero estaba triste y quería verte. Mis manos vacías preguntan por ti, preguntan por ti. Te pido disculpas por ti, te pido disculpas por ti, te pido disculpas por ti. Quise escribirte, también preguntarte qué has hecho con todo el amor que algún día juntos lo creamos. Y te lo llevaste dejándome sola. Sé que la distancia te mata de poco, te roba las ansias y también las ganas. Y si algo quedaba de todo lo nuestro, tanta lejanía la fue marginando. Pedirte que vuelvas, quería dañarme, dice que hace un tiempo has dejado de amarme. Pero estaba triste y quería verte, sé que es imposible, que loco que soy. Olvida mi carta, sé que es imprudente. Te pido disculpas por comprometerte. Pero estaba triste y quería verte, mis manos vacías preguntan por ti, preguntan por ti. ¡Vamos! ¡Vamos que te pido disculpas por comprometerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Llaner! Olvida mi carta, sé que es imprudente. Te pido disculpas por comprometerte. Pero estaba triste y quería verte Mis manos vacías preguntan por ti Preguntan por ti Preguntan por ti